Este video ha sido posible gracias a EA Crypto Network. Para lograr esta construcción, mi galería ya está arriba, me puedes conseguir como Sue Sims, y sí, quise construir algo relajante, la verdad, he estado como bajo mucho estrés últimamente y muy poco tiempo para sentarme a hacer otra cosa, excepto trabajar, que dije necesito construir algo que me permita relajarme, me permita de alguna otra manera desconectarme, y se me ocurrió hacer esta granjita, por así decirlo, en Windenburg, porque primero estoy como explorando un poco el mundo, es un mundo ya que tiene bastante tiempo en el juego, pero no lo he explorado tanto, como por ejemplo, Willow Creek, Oasis Spring, por lo general no he construido tanto en Windenburg, porque no es como mi estilo de decoración, la verdad, estas casas tipo Tudor, creo que se llama así la arquitectura, de todas maneras si estoy equivocada me pueden corregir, no es lo mío, la verdad, pero quise hacer algo así, muy de ensueño, muy de película de Disney, en donde sales y abres la ventana y sabes, cantas así, abres la ventana y te salen los pajaritos, no sé, encantada, una cosa así, para relajarme, de verdad, esto lo hice ayer, pensé que no lo iba a terminar, la verdad, pero sí, lo pude terminar y hoy es que estoy haciendo la voz, ¿cómo están? espero de verdad que estén muy muy bien, déjenme los comentarios, díganme cómo va su semana, mi semana va caótica y tranquila al mismo tiempo, tengo bastante trabajo y de verdad quiero tratar de también ser lo más productivo que puedo aquí en el canal, es como si cuando no publico algo y no hago contenido de lo sin, es como que si todo se me descuadrara en mi vida, no sé, es extraño, ya estoy tan acostumbrada, de verdad, a subir contenido, a crearles historias, que cuando no lo hago es como si, de verdad, algo me faltase en la vida, no es que no hay mejor manera de explicarlo ni tratar de darle forma, me hace muy feliz hacer esto y cuando no lo hago me siento, no sé si miserable sería la palabra correcta, eso es lo que pasa cuando haces algo que te gusta, sabes, más allá de, de la recompensa, ni siquiera monetaria, realmente, no hablemos de recompensa monetaria, sino recompensa de poder conectar con otras personas que le gusten lo mismo, porque esto, yo no tengo nadie con quien compartir esto, excepto con mi novio, cuando le hablo, ¿no? de los sims y porque él ha apoyado todo mi proceso de estar haciendo videos constantemente, aun cuando estoy ocupado, cuando estamos ocupados, que sale, por ejemplo, información de nuevas particiones, yo le digo, mira, necesito ver un video y él, dale, hazlo, no importa, pues, o sea, porque sabe que es algo muy importante para mí, y cuando no lo hago, se siente raro, se siente muy raro, pero bueno, me gustaría decir que he encontrado la fórmula para poder crear contenido constante como antes, pero no, y ya la verdad he aceptado que tal vez en mucho tiempo no pase, y estoy bien, estoy bien con eso, antes me ofuscaba mucho y me estresaba, y me ponía muy triste, me ponía de mal humor, pero he aprendido como a, bueno, si no se puede hoy, se podrá mañana, y si no se puede mañana, se podrá pasar, o sea, no hay problema, pues, además de que ustedes me han ayudado a, de alguna otra manera, a bajarle la ansiedad, cuando, cuando les digo, no puedo subir contenido, lo siento, ustedes me dicen, no importa, estamos aquí, te esperamos, y eso me, me, también me genera mucha, mucha tranquilidad, mucha calma, estar rodeada, a pesar de que sea en la distancia, de personas que, que lo entienden, que, que esperan, y que son pacientes, y que, cuando regreso, están ahí, viendo el contenido, y eso me hace, muy feliz, acaba de salir una noticia, de que, el jueves, el once, va a salir, el gameplay, el trailer gameplay, de la nueva expansión, oh my god, de los sims 4, viva el amor, y por supuesto, lo vamos a estar viendo, aquí, en el canal, creo que, para ver, para México, va a salir a las 11 de la mañana, Colombia a las 12, y Argentina a las 12, aquí, en República Dominicana, va a salir como a la 1 de la tarde, más o menos, y obviamente, oh my, este, vamos a hacer, una reacción, como les dije, ya se filtró, casi toda la información, de este pack, me gustaría creer, de que, todo lo que se filtró, no es todo lo que nos van a dar, la verdad, tengo como, esa, esa pequeña esperanza, de que, es posible, que, haya más, en el juego, o sea, en la expansión, de lo que realmente sabemos, ¿no? y además de eso, también, el día de hoy, sacaron una nueva laundry list, en donde, van a acomodar, bastantes cosas, y entre una de esas, es que, aparentemente, no sé realmente, si, va a funcionar, pero, cuando estemos en una cita, con otro sim, ya las personas, no se van a meter en la conversación, y eso me hace feliz, porque, que fastidio, cuando eso pasa, es como, mira, yo estoy aquí con mi, chaves, con mi sin interés, no me interesa, que te vengas, y te sientas en la mesa, a sacar la conversación, y algunos son tan descarajos, que comienzan a coquetear, así como que, what the hell, no, no, no me parece, no me parece, y me gusta, de verdad, este, me gusta que eso, lo vayan a acomodar, a ver, van a hacer muchos, 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 muchos cambios, que supuestamente, van a venir, en cuanto a, a, al, ay, se me fue la idea, que estoy leyendo, estoy leyendo, la laundry list, van a haber bastantes cambios, acomodaciones, acomodaciones de errores, dios mío, me estoy hablando, pero lindo, este, bastantes arreglos, fixos, no sé cómo decirlo en español, de epoxy, de errores que tiene el juego, y esperemos que realmente vaya a funcionar, y esperamos que hasta la laundry list, la verdad, no sé cuándo es que la van a sacar, no leí, y no voy a seguir leyendo, porque si no, o sea, me voy a ir, oh my god, pero que le están haciendo a ese niño, este, no sé si ustedes lo oyen, pero yo lo oigo, lo oigo clarito, yo lo oigo, pero, dios mío, que me pasa, este, no sé cuándo la van a, me imagino yo, creo yo, que posiblemente sea antes de la expansión, que va a salir el 27 de julio, para ver, no, el 27 de julio no, el 25, el 25 de julio, sí, y la verdad, todavía no he sido emocionado, o sea, sinceramente, quiero ver como primero, todo lo que va a traer esta expansión, jugar con ella un poco, y luego adentrarme a ella más adelante, porque se viene la miniserie, muy pronto, creo que, espero, de verdad, que la próxima semana, tengamos el trailer de esta, de esta miniserie, y ahí les voy a explicar el nuevo formato, en que voy a contar esta historia, y en cómo ustedes se van a poder involucrar en todo esto, bueno, como les dije, la verdad es que estoy, estoy muy feliz, estoy contenta con esta historia, estoy contenta con lo que voy a crear, de verdad, y además es que también estaba en los años 20, es como volver a tus raíces luego de mucho tiempo, es como volver a hacer un reto de la década, que no lo voy a volver a hacer, al menos no lo tengo pensado hacerlo este año, no sé si el próximo año, no sé, o siquiera lo volveré a hacer, tengo pensado otros retos, que me gustaría hacer luego de Celebrity Legacy, y esta semana espero grabar el nuevo episodio del reto Celebrity Legacy, porque me tiene súper enganchada, y yo necesito continuar con esa historia, y necesito que ustedes también vean lo que va a pasar en este nuevo episodio, yo por lo general no sé qué es lo que va a pasar hasta que empiezo a grabar, tengo algunas ideas, sí, claro, me gustaría como encaminar de una u otra manera, de forma muy ligera a mis sims, a través de un camino, pero también les doy mucha libertad de que hagan lo que quieran, tampoco quiero forzar realmente algunas cosas, sino más bien llevarme la sorpresa, así me gusta jugar, es por eso que yo por lo general no sigo un guión, no tengo un guión específico de estas historias, simplemente tengo como que, ok, un inicio, y un final, ni siquiera un final, sino que al final vamos viendo como va la historia, no me gusta como estar tan encerrada en la creación de una historia, y no darle libertad a los personajes de forjar su propio camino, al menos así es la forma en como a mí me gusta hacer las series, y es algo que siento que a mí me ha funcionado muy bien, y por eso es que el reto de las décadas comenzamos de una forma, y terminamos de una muy completa, o sea, completamente diferente, en donde la magia se involucró, y es como que, wow, oh my god, de verdad, o sea, ¿qué le están haciendo a ese niño? No sé si es que lo están bañando, están jugando con él, oh my god, pero en fin, este, me voy, espero que hayan disfrutado de este nuevo Spielberg, ya, esta casa está disponible en la galería, la pueden descargar, me pueden conseguir como si un sim, con pisito abajo, no lo recuerdo, pero me pueden buscar como si un sim, este, y tiene muchos packs, lo siento, de verdad, no me quise de verdad restringir en este caso, pero pueden descargarla y colocar los packs que tengan, en fin, espero que hayan disfrutado de esto, y recuerden darle like, suscribirse si aún no lo han hecho, y dejarme su comentario abajo, mi nombre es Suzy, nos vemos y nos escuchamos muy pronto con un nuevo video, bye bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!